129 millones, 129 millones, yo no lo puedo creer, 129 millones, para nada, desperdiciados, no, no lo puede ser. ¿Qué te pasa? Estás hablando solo, ¿qué es lo que no puede ser? Mi amor, que la legislatura ha gastado 129 millones de dólares en un año, 129 millones. 129 millones, en un año, no, no puede ser, basta ya, basta ya del abuso, el voto se respeta. ¡Gracias!